Bueno, 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 me habéis pillado aquí en pleno entrenamiento con los aklahoma City Thunder y nada chicos, voy a explicar un poquillo por encima como funciona esto la verdad es que es bastante interesante que hayan metido este año pues esto en el juego que entrenes con tus compañeros que no solamente te sirva de práctica para aprender a tirar con tu jugador entrar a ganasta, moverte y demás sino que además, bueno, pues tienes estos, por ejemplo, concursos de triples no deja de ser un entrenamiento a intentar conseguir el máximo número de triples, por ejemplo luego tenemos también eso, ¿no? que cada vez que completas te potencia temporalmente algún tipo de atributo por ejemplo aquí más 10 en consistencia ofensiva, intensidad, en tiro de 3 estático luego por ejemplo también tenemos este ejercicio que es nada más recibir puedes tirar que también te aumenta pues otro estilo de atributos luego también tenemos artobéticas, etcétera que la verdad es que es bastante interesante muy intuitivo y te ayuda a mejorar bastante el jugador y conseguir algún dinerillo también extra de UFC que es bastante interesante así que nada chicos, vamos con el partidito de hoy Bueno pues, ahora sí que sí muy buenas a todos, soy AirCris y estamos aquí en un nuevo vídeo de NBA 2K16 en modo de mi carrera PlayStation 4 vamos a enfrentarnos contra los Golden State Warriors ya sabéis, seguimos luchando por esa titularidad en Oklahoma Chris Thompson, vale vamos ahí, esa buena defensa, corremos a la contra vamos ahí, me define Stephen Curry ahora mismo está solísimo ahí Cameron Payne de 3, 3, 3, 3, triple, asistencia y el segundo que se sale el tiro libre de Andrew Bogut corremos a la contra vamos ahí, es tí solísimo tal cual tirando dentro se nota el entrenamiento 21-9 poco se habla se acaba la posición de Mario Chalmers ahí está Roberts no, rebote Steve Adams corremos a la contra vamos Kevin Durant ¡Tula! ¡Aleú! ahí está, por aquí madre mía se acaba el primer cuarto 35 segundos vamos ahí con la jugada a ver si la completamos ahí estamos mucho hueco para tirar ese tirito en verde 25-18 haciendo el gesto de Swish y quedan 25 segundos para que se acabe el primer cuarto de Mario Chalmers Super Mario oh, qué robo uy, me hago ahí un hassle me he tirado ahí pero no por lo menos conseguí el robo lo importante estoy solísimo de 3 si me flota yo la clavo ahí está 3, 3, triple nos vamos de 10 nos vamos de 10 a ver si conseguimos defender esta jugada de Mario Chalmers Chalmers con la pelota se le acaba el tiempo uh, taponazo de Mangueri para acabar el primer cuarto ganamos de 10 y el segundo se sale el tiro de Draymond Green corremos a la contra ahí nos paramos ya jugamos en estático el bloqueo al aire de Serge Ibaka no dos piques tengo aquí con Stephen Curry madre mía ahí está ahí está Aliou uh Aliou con Serge Ibaka me encanta la conexión que tenemos los dos aquí madre mía madre mía de Mangueri pensaba doble seca a Curry solo uh, qué bien ese extra pass para André y Guadala que no, perdona qué buena la jugada muy muy buena The Golden State Warriors ganamos de aumento de 9 venga, hacemos la jugada me toquen la pintura vamos a ver si hacemos el corto ahora bien salgo estoy solísimo de 3 no, ahora me defiende muy bien Cliff Thompson muy rápido y en Scanter ahí dentro bien, 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 bien buen movimiento de pelota asistencia ganamos de 11 venga, intentamos hacer lo mismo que antes vamos a salir ahora aquí por la izquierda vale que no vea como defiende bien Cliff Thompson como se pega vamos a hacer ese bloqueo se pica en roll con el Scanter vamos Canter oh todo delante de Dremont Green asistencia entra el primero de Harrison Barnes y el segundo se sale rebote de Steve Adams corre mal a contra vamos ahí vamos Anthony Monroe te puede haber colgado amigo pero bueno te perdono vale igualmente la asistencia y 5-1 Harrison Barnes rebote vámonos que fallo ahí estaba solísimo 5-1-3-8 poco sale de la paliza que le estamos pegando a los Golden State Warriors aquí en casa voy a intentar hacer la última jugada 10 de posesión 7-6 se la acaba salgo ahí estamos ahí, ahí, ahí 20, 20, 20 vamos McGarry vamos Monroe Morrow Anthony Monroe sobre la bocina at the buzzer para meter ese triplazo madre mía que crack hemos entrado cuando quedaban 4 minutos prácticamente el tercer cuarto donde está seguís sumando vamos a ver de momento Golden State Warriors se ha acercado un poquito en el marcador uy 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 3-3 triple si me flotas demasiado amigo amigo carry yo no perdono 50% de acierto de momento en triple es nada mal y me encantan los desmarques los cortes a canasta con que buena intención lo hacen este año en 2K16 y fijaos como ha metido el triple como si nada Clay Thompson me encanta verdad los movimientos desmarques porque se hacen con muchísima intención que era algo que se echaba en falta en 2K que se desmarcaran de esa manera que de verdad sean útiles los desmarques y fijaos como lo hago yo ahora y se la devuelvo a Clay Thompson el pique es real 7-1-5-5 Singler vamos amigo no te líes no te líes amigo vamos ahí 10 de posesión 20 más gear vamos a hacerlo fácil pique and roll métete corta canasta ahí está ahí está hay que jugar fácil pique el menudo careto tiene el amigo en la foto ahí está el pique and roll perfectamente ejecutado para la liu madre mía el careto que lleva el crack 7-4-5-9 dos minutos para que se acabe el tercer cuarto Cliff Thompson encuentra de Mario Chalmers solísimo que no perdona estaba clara esa jugada que iba a ser canasta 13 puntos diferencia de momento intento de velocidad de Roberts uy 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 que solísimo está ahí Adams aprovechando Steve Adams Steven Adams ahí 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 haciendo daño a la pintura vamos vamos Sinclair Sinclair vamos ahí amigo salgo por aquí a ayudarte uf quien defiende Roberts cortando el pase ahí se pone en medio vamos ahí ese bloqueo ese pick and roll no llega creo que pasito me encuentro para hacer ese mata dos manos ahí estamos mira 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 uy 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 ¿dónde iba Green? Cliff Thompson uy se sale de dentro rebote corremos la contra vamos Sinclair ahí estamos me para del estático hacemos saltar a Super Mario Chalmers buen bloqueo de McGarry McGarry ahí está 15 puntos 10 asistencia llega al doble doble dobles figuras antes de finalizar el tercer cuarto que mal defendido ahora por cierto y va a ser canasta de Cliff Thompson buenísima la canasta de Clay bueno vamos a entrar cuando quedan 3-22 del último cuarto ganamos 101 a 78 el partido ya está resuelto así que no viene nada mal pues seguir sumando minutitos y puntos para poder seguir buscando esa titularidad y llega la cuarta asistencia consecutiva sin pérdida ahí, ahí, ahí vamos KD pasa el amigo no chupes ahí, ahí, ahí vamos, vamos, vamos bloquea bien ahí en escanter y finaliza perfectamente ejecutada esa jugada de pick and roll ahí, ahí en escanter asistencia para mí Mario Chalmers de 3 bien punteado solo tiene que entrar ahí está se sale buena defensa corremos la contra nos paramos en el estático venga 1'30 queda para que saca el partido vamos con Sergi Baka a ver si seguimos sumando a ver si seguimos sumando vamos a ese bloqueo que nos llega ahora sí vamos ahí ahora perfectamente ejecuta vamos a ir acá venga empezamos otra vez 21 segundos venga comenzamos otra vez más jugadas pick and roll métete ahí está McGarry el mate una mano que llega que feo eres amigo por poner la foto eres muy feo 50 segundos para que saca el partido defiende Mario Chalmers 109-84 entonces va a acabar partidazo que estamos viendo aquí en OKC OKC en Chess Peak Energy Arena madre mía esto me he hecho a ir ante Super Mario Chalmers 184 poco sale el palizote que ha estado pegando a Osgold en State Warriors a los de San Francisco vamos ahí esa jugada qué taponazo me ha hecho Bogus pero no pasa nada no pasa nada lo importante es la victoria da igual esto ahí va Mario Chalmers uy 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 hay pique aquí de tapones Cliff Thompson que se alegra no sé del tapón que habrán hecho el pique es real y esto se va a acabar 7 segundos vamos a ver ese pick and roll ahí com McGarry que no quiere tirar ya pero yo si quiero tirar porque hay pique y bueno se sale 1286 ahí estamos partidazo que oído aquí no clama saluda y con varios chalmers el fair play ante todo y partidazo la verdad palizote que yo no esperaba conseguir contra contra san francisco los cuales este guardia sinceramente no esperaba bueno ganar se puede ganar lógicamente tenemos un equipo hace y tenemos equipo para ellos pero no con tanta diferencia al equipo de stephen carcliffe son son de montgrin andrew bogut andrew dallas entre otros y estamos 19 puntos 7 12 en tiro de campo 2 rebotes 3 asistencia un robo y 750 virtual currens y como siempre digo pues nunca están de más así que nada chicos como siempre digo si queréis más vídeos de mi carrera espero vuestro me gusta espero vuestros comentarios para saber qué os ha parecido y nos vemos en el siguiente vídeo y ahora ser vuelvo que crack jajaja bueno chicos nos pedimos hasta la próxima